Que defiendan a Castillo, que defiendan al Rogerío, eso a mí no me parece raro. Pero cuando se descubre que entre sus huestes, no es cierto, hay gente que le ha dado loas a Sendero Luminoso, al Ejército Guerrero Popular, a Socorro Popular, que están metidas en la panfletería y en la agitación y la propaganda de los terrucos, y se denuncia, se denuncia, hay un hecho cierto. Y eso es lo que ha hecho Contracorriente y Juanita Avellaneda. A mí, miren, yo estoy acostumbrado a que me digan barbaridad y media, que se metan conmigo, que me ataquen. Yo le decía al Colorado Sondas, yo no respondo a cartas notariales nunca, ni de pesuñentos menos. Lo mejor que puedo hacer por pesuñento es decirle, bañate, híchate talco. Pero lo que sí es serio es que haya gente encubierta, ¿no es cierto?, que no haya aprendido la lección de la historia de que el terrorismo es malo, algo tan básico como eso.